Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Aries, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 20 al 26 de mayo. Aries, soy luna ascendente y Venus en Aries. Recordándote Aries que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video voy a dejarte mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, pero esta cariño es general. Junto con la información, Aries, te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago. Vámonos contigo, corazón, y tu número para esta semana. Aquí ya lo tenemos. Antes de mostrártelo, te voy a sacar las iniciales. Iniciales que pueden resonar con el nombre o el apellido de tu persona especial, Aries. Resonaron. Excelente. No resonaron, Aries. Sencillamente, suelta. Perdón. El número para esta semana, Aries, es el número 3. Número maravilloso, cariño. Con un significado espiritual bastante importante. Así que, si tú estás viendo, Aries, mucho el número 3, no te quedes con él y ve a buscar su significado espiritual y angélico. Que a través de tu intuición vas a saber qué mensaje tiene tu ángel de la guarda, tus guías, cariño, ahí para ti. Iniciar. Iniciar T. Iniciar número 2. La B. Larga. Iniciar número 3. Es N. F. H. N. Se repite. L. M. Recuerda que estas iniciales pueden resonar con el nombre o el apellido de tu persona especial. Resonaron excelente, cariño. No resonaron ninguno. Simplemente no es para ti. Suelta sin ningún problema. Te cayeron 8 iniciales. El número 8 tiene un significado bastante importante, Aries. Para la abundancia. Representa el número de el infinito, Aries. Lo que hoy es arriba, mañana es abajo. Por eso es que, ¿qué te quiere decir a ti con eso de lo que hoy es arriba, mañana es abajo? Cuando los momentos son buenos en tu economía, cariño, debemos, corazón, pues, ahorrar. Ahorrar para esos momentos que no van a ser tan buenos. Porque hoy nos puede estar yendo muy bien a nivel económico, pero mañana podemos tener un bajón. Sea que tú trabajes en una empresa, sea que tú tengas la tuya propia, Aries, es así como funciona. Signo que tengo aquí, cariño, para ti, que puedes tenerlo en tu carta o tu personita especial, ser de uno de esos signos. Está el signo Tauro. También tengo a Leo y a Libra. Son los signos fuertes que tengo ahí para ti. Te resuenan, corazón. Ve a ver esos signos porque los tienes en tu carta o porque tu personita especial es de ese signo. Ve a ver ese signo. No te resuena, suelta, cariño. No pasa nada. Gémenis fuerte por el número tres. El signo número tres es Gémenis para los Aries que estén diriando con un Geminiano o tengan Gémenis en su carta. Vámonos a ver. Vamos ahora a hablar para los Arianos con personita especial. Luego seguiremos con los Aries solteros y luego un pincelazo hacia tu economía. Vamos a ver la energía de tu persona especial en este momento, Aries. Energía de tu personita especial hacia ti. Energía tuya hacia tu personita especial. Energía entre los dos. La cerecita del pastel. Conclusión de la lectura. Me encanta. Debajo del mazo quedó la carta de destino. La carta de destino es una carta que nos habla, corazón, que lo tuyo con tu personita especial no se ha terminado. Ustedes todavía tienen algo que vivir. Ustedes están destinados a vivir algo. Puede ser una unión, pero algo tienen ustedes que vivir. Eso ya, mi amor, se lo va a desvelar a través del tiempo cuando ambos estén listos para vivir este destino. Pero, mi amor, a ustedes todavía le queda algo por vivir. Vamos a ver qué más nos quieren hablar, Aries, de todo esto. Cuando yo pregunté la energía de tu personita especial, salió la carta de bendiciones. Tu personita especial en este momento se siente muy bien a nivel espiritual. Se siente un hombre, una mujer muy bendecida, que le han pasado muchas cosas buenas. No sé si esto puede tener que ver contigo. Puede tener que ver que en este momento tu personita especial le haya pasado algo, haya conseguido algo que él ha querido, que ella haya querido. Pero esta persona en este momento se está sintiendo un hombre, una mujer muy, pero muy bendecida, bendecido. Cuando yo pregunté la energía de esta persona hacia ti, me cayó la carta de alma gemela. Esta persona sabe lo que tú eres para él, para ella. Esta persona cree en las conexiones de las almas y llama gemela. Esta persona tiene información de esas conexiones y sabe, mi amor, que tú eres su alma, su llama gemela para algunos ariano. Independientemente que te lo haya dicho o no lo sabe. Esta persona está viviendo también hacia ti en este momento tristeza, mucha tristeza, porque esta carta me la aclara. El 5, que es la carta del huérfano, lamenta no estar contigo, corazón. Esta persona tiene sentimiento fuerte por ti y me dicen que no lo da todo por perdido. Cuando yo pregunté la energía tuya hacia tu persona especial, barrer. Tú, mi amor, has decidido ya dejar de tu atrás. Tú has decidido, Aries, avanzar, hacer espacio, ocuparte de tu vida o lo que sea que tú en este momento quieras ocuparte. Pero tú has decidido ya sacar a esta persona de tu vida y continuar con tu vida. Ahora, cuando yo pregunté la energía entre ustedes dos, salió la carta de tiempo. Con razón, tú sabes, cariño, con razón, tú tienes la energía hacia esta persona de barrer, porque tú sabes que no es el momento para ustedes dos. Aquí hay un Aries que ya entendió que no es el momento para ustedes dos, que este no es el tiempo para ustedes dos. ¿Por qué? Porque aquí hay obstáculo, porque aquí se basa todo en una decisión que hay que tomar. Es posible que aquí haya un Aries, porque esta carta me la aclara, la carta entre dos mundos y esta carta me la aclara entre dos mundos. Es posible que aquí ustedes, ambos, tengan que dejar una vida atrás para estar juntos. Y tú sabes que no es el momento para tu personita especial dejar esa vida atrás para estar junto a ti y tú dejar una vida atrás para estar junto a esta persona. Tú sabes eso y esta persona también lo sabe, porque la energía entre ustedes dos es la carta de tiempo. Es como si los dos supieran que no es el momento para ustedes dos, pero que ustedes dos estarán juntos. Es como si ustedes los dos supieran que el tiempo juega un papel muy importante aquí. Sí, cuando yo pregunté la cerecita del pastel, me salió la carta de pensar. Tú y esta persona se piensan mucho. Si tú te crees que nada más eres tú que piensa muchísimo esta persona. Sí, Juana, yo he soltado, he avanzado con mi vida, estoy concentrado en mi vida, estoy concentrado en mi economía o en este momento estoy concentrado en equiáreas de mi vida, pero sí todavía pienso en esta persona mucho. Si tú te crees que nada más eres tú que piensas en él, en ella, él también, ella también te piensa muchísimo. Es como si los dos se pensaran al mismo tiempo. En el mismo momento que tú estás pensando en esta persona, esta persona está pensando en ti. Ustedes dos, Aries, están muy, pero muy conectados a través de los pensamientos. Cuando tú estás pensando en esta persona, esta persona también lo está haciendo. Así que te aconsejo que aproveche esas energías y le mande luz, salúdale, dile lo que tú deseas decirle en ese momento. Cuando esta persona te venga a la mente, dile, dile lo que tú desearías, lo que tú le dirías en ese momento, si lo tuviera frente a ti, si la tuviera frente a ti, aprovecha ese instante y díselo. Porque júralo, créelo, que esa persona en ese instante también está pensando en ti. Cuando yo pregunté, la conclusión de la lectura, salió La Isla del Tesoro. Es una carta maravillosa que me habla de ese destino de ustedes dos, volver a reencontrarse. Tú y esta persona, mi amor, es cuestión de tiempo para tú y esta persona tener un reencuentro. Es cuestión de tiempo para tú dejar esa vida que tiene que dejar y esta persona tiene que dejar. Déjame decirte, mi amor, que todo se va a alinear para que tu persona especial pueda salir de donde está, para que tú también puedas salir de donde está. No importa la vida que ambos estén teniendo en este momento, si es matrimonio, si es trabajo, si es distancia, no importa qué es lo que está en el medio de ustedes dos, qué es lo que ambos tienen que dejar. Pero se va a alinear todo para que ese momento llegue y el reencuentro. Ustedes dos tienen un destino todavía, aquí hay un reencuentro todavía, aquí queda todavía un nuevo inicio. La manera que el universo tiene de mantener vivo este amor, cariño, es a través de los pensamientos y sentimientos de ustedes dos. Los pensamientos y sentimientos de esta persona hacia ti, los pensamientos y sentimientos tuyos hacia esta persona, hace que ambos se mantengan muy, pero muy conectados. Vamos a ver, cariño, qué otro mensaje quieren darte de tu personita especial. Si en algún momento en esta semana, si en esta semana habrá algún contacto, aunque sea pequeño o qué, o si todavía esta semana el contacto cero continuará entre ustedes dos. Tu persona especial tiene una pareja muy manipuladora. Tu persona especial, cada vez que intenta zafarse para los aries, que esta persona tiene pareja, la pareja le detiene. Y el gran bloqueo aquí, en esta lectura, tu persona especial no tiene pareja, no es para ti este mensaje. No es que la lectura no sea para ti, toma lo que te resonó, pero este mensaje que voy a dar en este momento no es para ti si tu persona especial no tiene pareja. Pero tu personita especial, cariño, el obstáculo mayor entre tú y tu persona especial es su pareja. Es una persona manipuladora, es una persona que cada vez que esta persona, mi amor, intenta tomar decisiones, esta persona, mi amor, lo intuye de alguna manera, se da cuenta, o cada vez que esta persona habla de separación, de irse, su pareja, mi vida, le manipula de alguna u otra manera. ¿Cómo le manipulará? Algunas personas lo hacen con hijos, otra persona con cosas económicas, en fin. Lo único que te puedo decir es que la pareja de tu persona especial tiene un gran poder en tu personita especial, un gran poder para poderle retener, para manipularle. Tu personita especial, las ganas de buscarte no le van a faltar, sobre todo para los aries que están lidiando con alguien de fuego como tú, pero si no, no importa, él si no, no importa. Recuerda, mi amor, ahí que te dije, te hablé de Leo, también de Libra, de Tauro, de Tauro, iba a decir de Tauro como tú, de Tauro, aquí hay un área que tal vez tiene Tauro en su carta, de Tauro y también de Gémenis por el número tres. Así que mi corazón, esta persona, ganas de buscarte no le faltan, solo mi vida, que ahora no puede. ¿Por qué? Por el gran obstáculo que tiene ahí hacia ti, que es su pareja, corazón, para los aries, que esta persona tiene pareja. Así que mi vida ya lo sabe, esta semana va a seguir el contacto cero, pero mi corazón, esta persona todavía está en sus pensamientos, estás en su corazón y esta persona no pierde la esperanza, aries, de volver a ti, de volver a estar contigo. Vamos a ver los consejos para mis arianos. Otro signo que tengo fuerte aquí para ti, aries, es el signo de escorpio, por el número ocho de la letra. Antes de sacar los consejos, quiero hablarle a los aries soltero. Aries soltero, en este momento, tú te sientes un hombre, una mujer muy bendecida. No sé lo que estás viviendo en este momento, puede ser a nivel económico, tu salud, algo ha sucedido en tu vida o algo va a pasar en tu vida que te vas a sentir un hombre, una mujer muy bendecida. Muy pronto, cariño, va a entrar a tu vida una conexión de alma, aries soltero. Sea alguien que tú conozcas, sea alguien nuevo, hay una conexión de alma entre ustedes dos. El universo te recomienda que haga espacio, que saque tiempo, que saque tiempo. Aquí hay un aries que parece que trabaja muchísimo, un aries soltero, que se ha dedicado solo a trabajar, saca tiempo para salir, para compartir con tus amistades, saca tiempo para conocer nuevas personas, porque en ese ámbito, cariño, para viajar, para hacer lo que a ti te gusta, corazón, conocerás a alguien nuevo. Viene un viaje ahí más pronto que lo que te imaginas. Yo siento que aquí hay un aries soltero que está pensando mucho en hacer un viaje. Aries, en ese viaje puedes conocer a alguien que va a ser bastante importante para ti. El hecho de que tú, cariño, haya vivido relaciones problemáticas. Yo siento que aquí hay un aries soltero que puede ser separado o cariño divorciado, donde tuviste su matrimonio con una pareja bastante manipuladora, manipulador, bastante intenso, intensa. Y es como que tú no quisieras volver a eso, que hay un aries soltero que está disfrutando de su soltería de verdad. Es como que aries, yo solo quiero divertirme. Juana, yo no me quiero involucrar a nivel emocional, pero aries, no te quiero involucrar a nivel emocional, pero vas a conocer a alguien, mi amor, que se va a convertir en una persona muy importante para ti. Y a veces cuando uno no está buscando las cosas, las cosas llegan a uno sin preguntar siquiera. Y esto te va a sorprender, ¿por qué? ¿Te va a sorprender por qué? Porque tú después de pasar por una separación bastante complicada y para algunos aries un divorcio bastante complicado, es como, y tú no estás en eso, de repente, mi amor, esta persona llegará a tu vida sin pedir permiso. Eso, cariño, es porque esta persona y tú están destinados a vivir algo, a tener una historia juntos. Esta persona, mi amor, no viene a tu vida de gratis. Esta persona, no de gratis, no, no, no de gratis, cariño, no te divorciaste o te separaste de alguien que tú tenía ahí. Porque tu destino está con esa persona que va a entrar a tu vida, aries. Vamos a ver los consejos para aries con personita especial. Aries solteros. Ay, conchale. Pero es increíble lo, 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 lo conectado que están. Para aries con personita especial, familia y amigo, viste, aquí hay familia de esta persona que no quieren verte con esta persona. No le gusta para esta persona. Prefieren para los aries que esta persona tiene pareja a la pareja de esta persona. Para algunos, ariano, son familia tuya también que no quieren saber de esta persona. Agárrenlo ahí. Primera carta sorpresa. Confianza. Confía, aries, que este amor no se ha terminado. Lo de ustedes dos todavía continúa. Tú y tu personita especial tienen un destino que vivir. Podría ser el indicado. Esta persona, mi amor, es tu persona ideal, es tu flama, es tu alma gemela para otros aries y vidas pasadas. Viste, la conexión de ustedes dos viene de vidas pasadas. Por eso nos habla muy fuerte de destino. Por eso lo de ustedes dos no se ha terminado. No pierdas la fe en este amor. Y recuerda lo que te dije, aries, cuando estés pensando en esta persona, mándale un saludo. Dile lo que tú le dirías si lo tuviera frente a él, a ella. Porque esa persona en ese momento que estás pensando en él, en ella, también está conectado hacia ti. Para mis ariano soltero, te dicen, cariño, que confíe en este nuevo romance que viene para ti. Si sabemos, me dicen mis guías, si sabemos que tú no quieres nada que ver con el amor, que quiere darte un año sabático. No sé por qué me dijeron, un año sabático ahí, fuera de lo emocional. Pero esta persona te va a sorprender. Pero es porque esta persona y tú están destinados a conocerse. Aquí va a haber una fuerte atracción entre tú y esta persona. Así que prepárate, cariño. No te quieres enamorar, aries soltero, pero más pronto de lo que te imaginas, te va a enamorar. Y hay un viaje de por medio ahí, en ese amor. Matrimonio. Así que mi ariano soltero, tanto aries que te he divorciado o aries que he separado de una pareja o que nunca haya tenido a nadie. Prepárate, porque esta persona que llega a tu vida, aries soltero, y tú terminarás mi vida en matrimonio. Prepárate para ello, mi queridísimo ariano. Vamos a ver económicamente cómo van a estar mis aries esta semana. A ver por qué aries se va a estar sintiendo tan bendecido. Aries soltero, si tiene que ver con cosas. Has estado peleando, batallando mucho por no hacer cambio de algo. Esto puede tener que ver con irte de una empresa o hacer cambio en tu empresa si la tiene. Cambiar la manera de hacer las cosas. De trabajar en un proyecto que ha tenido ahí parado. Llegó la hora de hacer cambio. Llegó la hora de aceptar el cambio. Llegó la hora de ir por lo que quiere. Trabajas en una empresa. Aries, vamos. ¿Quieres un cambio de puesto? ¿Quieres un aumento? ¿Qué es lo que quieres ahí en esa empresa? Llegó la hora de ya dejar de observar, de mirar e ir hacia eso. No le tengas miedo al cambio. El éxito va a ser tuyo. Si lo hace, el éxito va a ser tuyo. Pero si por miedo, cariño, te sigues quedando ahí, te vas a fuñir porque no vas a conseguir nada. Si te está matando trabajando, esperando que te aumenten, te equivocaste. Ve por ello. Te está diciendo aquí el universo que vaya por eso que quieres. Para los arianos que tengan su propia empresa, cariño, si quieres lanzarte, no sé, a buscar un contrato con equa empresa, a tú darle tu servicio. Si tienes una nueva idea de algo ahí, de algún proyecto, hacer hacia tu empresa. Te están diciendo que no lo dude. Que escuche tu intuición. Que escuche tu corazón y deje de observar lo que tú quieres. Vamos, dale a por ello porque el éxito será tuyo, Aries. Vamos a ver un mensaje de los ángeles a través del oráculo del mensaje de los ángeles y un mensaje de los maestros, un consejo de los maestros para esta semana. Mensaje y consejo a través de los ángeles y los maestros. Francesca te dice, ¿qué deseas ahora mismo, Aries? Visualízalo y se hará realidad. La negatividad obstruirá tu progreso. Así que, cariño, para los Aries que en este momento están de una forma muy negativa, yo siento que tiene que ver con lo laboral. Cariño, vamos, cambia el cheat. Deja de mirar hacia lo que quiere y ve a por ello. Deja de pensar que vas a fracasar o que te van a negar eso porque no es así. La rueda habla de cambios con éxito. Acepta el cambio, Aries. Y Isis te dice, cariño, el consejo de Isis para esta semana es que equilibre tu vida familiar y tu carrera. Sobre todo los Aries solteros que yo sentía ahí que lo único que hacen es trabajar. Cariño, debe de sacar tiempo para ti, para tu familia, para las personas que ama. También para los Aries, con personita especial. Saquen tiempo para disfrutar de sus seres queridos. No todo es trabajo, Aries. No todo es trabajo. Aries, hasta aquí te lo dejo. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar que vendrá otro Ariano que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, Luna Débora 1, que le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle al link que está debajo del video. Bye, bye, Aries. Te quiero un chorro.